Dime y mame que si vas a venir, si, dile si vas a venir, wey Es que no se cree el personaje, nadie es así, wey Bienvenidos, sean todos, saluden ¿Qué hay nadie? ¿A qué te tapas? Mira, aquí también te estoy grabando ¿A dónde vamos, Osvaldo? Vamos a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyot No es cierto, vamos a la normal tendencia es ganancia ¿Vamos a la otra normal? No, wey Es que yo no leo, wey Yo nada más te digo, sí, Osvaldo, porque nadie te ignore Yo tengo la información Pongan atención Es la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyot Está ubicada al lado del mítico estadio de Nezah 86 De los toros Nezah Y ahora está en Drango, ¿no? ¿No es? Está en el municipio de Nezahualcóyot Ajá La conferencia va a hablar de la fiesta del siglo Es uno de los libros que habla sobre la adolescencia Fiestas, alcohol, antros y cómo pasa en su diversidad Algo bien En otras noticias vamos a ver dónde encontramos alcohol Pues acompáñanos en la pinche travesía Es que pues imagínense, somos normalistas viajando Mira Yo no soy muy confiado, querida Un vagabundo Mitzi Mitzi Saluda ¿Y Axel? Ah, sí, no vino con su novio, realmente no nos importa a mí César lo quise decir así No, no es cierto No, no es cierto O sea, sí estoy enamorado de Axel, ¿no? Pero no ¿Por qué no lo trajiste? ¿En dónde? ¿Qué me has dicho? Te voy a pedir un permiso Volten, volten, volten rápido Es un video, ya saben que se había hecho también Ah Bueno, ya salimos ¿Qué hora es mi Valdir? No sé Pero avancen Son unas 11 de fe, estamos partiendo, ¿ve? Parti... Vámonos Vámonos a la perra Sigue igual Alex, ¿eres indio? ¿O cómo? Indy ¿Hindú? Sí, indio Nadia, ¿qué es Indy? Indiano Jones Es un indiquito, o sea, ¿quién no sabe? No, no estoy preguntando Es que es... ¿Pero sin grabar? No, de los chavos de 13 años Pues es una moda, o sea, de que se visten y que escuchan un tipo de música Es que hay un género, o sea, que se llama así, Indy ¿Verdad? Es como música más... Chavo, ¿no? Mejor yo les digo chavos Sí, es que nadie les dice muchachos, acuérdate Platícanos, ¿a dónde vamos? No sé Nadie sabe, solo Osvaldo Y sospechamos que Olvado tampoco sabe a dónde vamos Acabo de vender, ¿sí o no? ¿No me tomaste foto de vender? No Mira, traemos, porque yo andaba de vendedor, ¿sí o no? A que me compraron más ¿Quién eres tú? Yo soy sordo Cómprame un dulce Esa es la que vende, es el secreto, bro Sí, me preguntaban cuánto cuestan y yo No les hablaba Saluden No mames, bebé, no, yo no lo traigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toño, allá, mira ¿Dónde está, Toño? ¿Dónde está, Toño? No sé ¿Dónde está, Toño? ¿Dónde está, Toño? No, nadie, no, nadie Allá, ya murió No, nadie No, nadie ¿Dónde está, Toño? ¿Dónde estamos? En Acapulco, bro ¿Dónde estamos, Michi, en serio? En mi pueblo O sea, en Nacolandia Vamos a un show ¿Quién enseñas a ver a la Noya? A ver, a ver, ¿dónde vamos a ir? Enséñame, aquí, enséñame Nadie quiere ir con los pituitos A ver a los cariñosos Nadie quiere ir Vamos a ir a ver un cariñoso No Nadie quiere ir a ver a los pitudos, ¿verdad? ¿Sí me dio? Se va a ir a atascar Como la del barro Como la de Aron ¡Qué rico! Dice que tres cabezas libres Cabeza libre, cabeza amantecada ¿Quieres una alegría? Lleva dos horas y ya casi se acaba ese palo ¿Quieres una alegría? Poco a poco no Hazle un zoom a César A ver César, ¿verdad? ¿Quieres una alegría? No, no, que no tirele, ¿verdad? ¿No quieren saludar? No estoy grabando ¡Saluda! ¡Gena papi! ¡Gena mumbo! Se van a ver en YouTube Ya estuvo No, necesito cosas malas, ¿eh? ¡Ay, qué onda! Los estoy viendo Los estoy viendo ¡Ay, mucho ojo, cuate! ¿Qué? Estoy grabando ¿El Leo trajo a su burro? Sí, trajo a su baby A Toño ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, sí, qué lindo! Sí, anoche, ¿no? Chicas, saluden Estoy grabando ¿Para quién? Para YouTube No, no sé si es que perdiera ¿Cuánto ya vas a ver? Enseña cuánto perdiste ¡Ay, ya! ¡Búrlense de ella! Oigan, jueguen una de aquí Aquí yo las grabo Para quemarlas acá, bien A ver, ¿qué me voy a decir? No, no, no Es una de aquí El Mazinger se trae A ver, Andrés No sé de lo que trae No sé de lo que trae No sé de lo que trae Di, Toño, lo que sea de cada quien Di Di, lo que sea de cada quien Sí llegamos, Richie Sí llegamos Chido Estamos en los Nesas, ¿no? Ahora sí, güey, el sueño de todo FIFA Celulares y carteras Ya se la saben Cállate, ven Nos van a rellevar Yo vení aquí Yo vení aquí Yo vení aquí ¿Qué opinas, Osvaldo? Pues nada, este... Habla fuerte, padrino Porque no te oyes hasta el micrófono No, bueno, el teléfono Nada ¿Qué quieres que opine? No sé, lo que tú quieras opinar Pues nada, me siento muy emocionado Ay, yo me voy a ir a mi Sí, sí, camínalé No la puedo abandonar Agárrate de aquí No, mames, me estoy cayendo a la garga Sí, güey, ahorita nos... Bueno, y sí Vamos a mantener informados A la gente de este vlog Saluda Hola Ya llegamos ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Yo tenía como todo el dicho Y en esa Pero, pero Ah, entonces La gente se va a adelantar Ah, ya Estamos en la Universidad Tenguica de Misahuacoyos Sí ¡Felarco! Sí ¡Oh, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Nuestra escuela siempre va a estar chiquita No, de todas las demás Pero nuestra escuela de calidad No como así Me matan Bueno, pues llegamos Que es lo importante Este vlog La gente ni siquiera estoy haciendo dirigido Nada Pero ya llegamos Mitis está lamentando Porque nuestra escuela mide Lo que un jardín de esta Entonces Sí, es chiquita ¿Qué tiene? Es cariñosa Cállate, Isaura No es cierto No hablas femes En nombre de la normal en vano Serios, hijo de su puta madre Guau Hay cajero No mames Sí, no, sí No, mames No, mames No, mames Hay cajero aquí No, mames Hay un puto megas Corrión en frente No, mames No, mames Sí, güey Ya me sentí re mal ¿Cómo que hay un cajero aquí, güey? No, mames Hay un helicóptero, güey No, mames Nosotros tenemos un camión abandonado Y tú, mames 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 Ahorita voy a grabar esa mierda Sí, ya con eso Ya con eso nos chingaron por completo Es un helicóptero Y un pan Imagínense Lo que yo vendería de botana en esa escuela ¿Se imaginan cuánto no venden? Yo tendría mi puesto aquí, güey No, mames No manches Aquí ande a hacer atole de champaña El chiquito Mira Sí, despréndelo y das el chiquito Agárrate Mira, por si no sabías cómo desprender el chiquito Despréndelo y me das el chiquito, ¿no? Güey, seguro que es una... No, 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 no está pusiendo un pan Parece el ponido, ¿no? No, no, no No, no, no 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 y aquí donde venden botellas investigue no en botellas pues bueno a ver lo que nos sorprendió mucho de este lugar que fue que hay un cajero automático y faltan un chingo por llegar entonces voy rápido pero wey qué bonita escuela la neta está muy explicación aquí los policías son policías de verdad no señores que traen mantel no no pues no pues de hecho qué opinas está muy bien y siguen teniendo clases de pícnic todos los días qué dices que no eres dragona no pues más o menos no tú eres dragón sí hombre salud pero ya ya pero pues no me la dieron dicen que sí ¿cuántos hijos de putas han llevado comida que no es de día para que tengan que tomar esas medidas? bueno qué tal pero no más comunes no ¿cuántos vivales puede haber? muy pocos ¿cuántos Carlos pueden haber wey? un chingo muerdele a ver dame no le voy a quitar el chingo es de salamián a ver tú muerdele no, no hay pierna luego te invitan en la oreja es que te abran aquí que hasta te pica no se pica para allá ya cuando me estaba separando veía que cerraron la pinza con la otra mano y dije ya vale una se cuelgan se cuelgan no pues y se mesen contigo y luego te dicen lo mismo veinte veces porque ya se les olvida wey que te lo platicaron entonces te lo mueven a decir la verdad ya me dijiste por eso pero ahora con amor no y siempre terminan con un mi Rudy te quiero mucho no tú sabes que eres bicho borracho yo ni te conozco wey si ustedes están en una fiesta que te pareció Mitzi? bueno ni la entendió ni la ni no sabe no va a ser casi mi amigo Rudy es un crack es un crack ya que le pareció? no quieres algo no ahí está Gabriel oiga estética venga para la que parte no 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 a ver platicanos ay no ni te vas a oír porque mi dios no le estás bien lejos no si yo no me he visto si es pares ya sabemos para que has estado hay que inquietar más que allí ya estamos informados que saben estas cosas de sted? nos dijeron que hay que andar atropellando bien que no que está bien que está bien algo bien no? si que está bien siempre y cuando tenga seguro si tiene seguro pues ya si no te hay seguro mira No, no hagas eso Nada, seguro Eres este pendejo Just beat it Just beat it Just beat it Just beat it Oh